De la separación de niños de sus padres en la frontera, al endurecimiento de los requisitos para solicitar asilo, pasando por las redadas contra migrantes indocumentados y las presiones económicas a México y a Guatemala para que frenen la migración a su país. Trump ha ido materializando una a una las amenazas que ha hecho en contra de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. El anuncio de este lunes es parte de la reforma migratoria que el mandatario anunció el pasado 16 de mayo, cuando aseguró que le daría residencia solo a migrantes calificados y con capacidades económicas. Como resultado de la mala reglamentación, las tarjetas de residencia se están dando a gente de salarios bajos y poco calificados. Los migrantes que llegan compiten con los estadounidenses más vulnerables y ponen presión en nuestro sistema social. El gobierno de Estados Unidos aseguró que a partir del próximo 15 de octubre rechazarán a los solicitantes de visa temporales o permanentes por tener bajos ingresos o recibir subsidios públicos. La administración del presidente Trump está reforzando los ideales de autosuficiencia y asegurando que los migrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxito en Estados Unidos, evitando que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública obtengan una tarjeta de residencia. Esta medida golpea a la comunidad latina, que es el 19% de la población en Estados Unidos, a menos de dos semanas de que un supremacista blanco matara a 22 personas, asegurando que quería limpiar su país de la invasión hispana. La poca certividad de Trump ha sido cuestionada los últimos días al posar sonriente con un bebé que había quedado huérfano durante el tiroteo del paso. Sin embargo, Trump se muestra inflexible en temas migratorios y las nuevas medidas llegan una semana después de que una reada masiva detuviera a casi 700 indocumentados en varias fábricas de Mississippi. Líderes demócratas han criticado las medidas migratorias que Trump ha adoptado en las últimas semanas, señalando que son medidas que atentan contra la dignidad de los migrantes. Invadir los lugares de trabajo, separar familias, solo atenta contra los principios de Estados Unidos. Esto no es para los políticos solo un trabajo, sino una responsabilidad moral. Las nuevas restricciones afectarán a migrantes que están legalmente en Estados Unidos. Además, quienes no hablen inglés o no tengan un título universitario, también podrían ser considerados como cargas para el sistema público de los Estados Unidos. Vienen de acá, ¿verdad?